Vamos a continuar con el Ministerio de Educación que realizó el segundo taller de revisión de propuestas de seguridad para las escuelas de niños y niñas especiales. Esta iniciativa se enmarca dentro de los programas que desarrolla la institución para fortalecer la protección de pequeños con algún tipo de discapacidad. En ese sentido estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación para adaptar la herramienta Índice de Seguridad de Centros Educativos que es la herramienta que tiene el MINER para evaluar cada uno de los centros educativos del país en temas de riesgo, es decir, identificar cuáles son las amenazas a las que está expuesto y cuáles son las capacidades con las que cuenta el centro para hacer frente a esa amenaza. El entorno del centro educativo, los riesgos sociales, la infraestructura y lo que tiene que ver con el mobiliario y la capacidad que tiene la comunidad educativa para afrontar el riesgo al que puede estar expuesto. El mes de agosto se llevará a cabo una conferencia con expertos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos con el objetivo de mostrar los resultados del estudio de seguridad escolar para centros de educación especial.